¡Fuera aventura! Que tenga un feliz año nuevo para todos mis espectadores y todos mis seguidores. Bendiciones a todos y que la pasen bonita. Que el otro año sea mejor para todos. Bendiciones, se les quiere mucho. Y aquí les tenemos contenido para que se divierta Gracias, bendiciones a todos Que les quieren mucho Feliz año nuevo Feliz año nuevo a todos Bendiciones Feliz año nuevo 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 ¡Aquí va a ir a comenzar a morir! Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos!